En la luna descansas tú, en las noches de viento En la luna descansas tú, en las noches de viento Es incluso como hasta un experimento y como un trabajo espiritual eso, ¿no? Aprender a vivir sin planes y esperar que, confiar en que todo va a suceder y que va a ir bien y que va a aparecer el transporte que nos va a llevar y que van a aparecer personas con lugares donde nos van a... personas con orejas y que nos van a llevar a tocar y nos van a invitar a comer y nos van a poner un lugar donde dormir, ¿no? Entonces, es confiar, ¿no? Es confiar en la música y en esa confianza, pues, también descubrir nuestra relación con la música descubrir la relación entre nosotros y eso es como algo, pues, muy hermoso para nosotros porque nosotros nos descubrimos a nosotros mismos, ¿no? Estamos viendo hacia nuestro interior como grupo y como personas y eso, hoy vamos a ir haciendo música, vamos a ir también desarrollando nuestra parte creativa entonces, pues, es un viaje muy bonito En el fuelle del viejo envejeciendo ¡A un cielo anaranjado! Ya te has trepado Ya te has trepado ¡Gracias!